Cuando el ángel anunció que Dios estaba a punto de llegar en su Hijo, en el que sería su Hijo, María dice al ángel, después de preguntarle cómo sería el misterio, le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor, esta palabra le gustaba mucho a María, la esclava es la servidora, he aquí la servidora del Señor, soy sierva del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Se abrió de par en par los balcones de su alma y Dios entró en ella, porque abrió los balcones, hágase en mí, según tu palabra, yo soy la esclava. Muy bien. Cuando llega María, digo que la palabra esclava le suena muy bien dentro de su postura, seguramente su padre y su madre se la habían enseñado mucho tiempo, ante la verdad, ante Dios y ante los hombres, la postura de servidor, dulos en griego, la esclava es la mejor. Su Hijo Jesús aprenderá esta palabra de su madre, el primero de vosotros que sea vuestro esclavo, vuestro servidor. Vean lo que hace una madre con su hijo. Jesús es un niño y aprendió de su madre las lecciones fundamentales de la vida. Esta idea de que el hombre cuanto más grande es, mejor sirve, es de María, no de Jesús. Jesús la repitió. El primero de vosotros que sea vuestro hermano. El Papa es el primero, pues es el que lava los pies a todos. No por los catecismos que haga, no, no, si lava los pies, ahí es Papa. O el obispo, o el cura, el que sea. El primero de vosotros que sea vuestro esclavo. Digo que lo aprendió de María, que lo usaba mucho. Y aquí la esclava del Señor. Y cuando llega Isabel, Isabel la felicita porque ha creído y tal, María dice, Magnificat, es que Dios ha mirado la pequeñez de su esclava. Otra vez la esclava. Pero termino con esta idea para que luego nos lleve ya a ponernos de rodillas ante el misterio de la Navidad. ¿Qué ha dicho María? María es una inmensa profetisa. Es hermana nuestra, ¿eh? No vayamos haciendo bobadas. Por aquí dentro han pasado cosas muy gordas. Dios ha estado con nosotros y ha sido nuestro. Y esta es una hermana, y madre, la llamamos madre de la iglesia, esto la aleja un poco. Hermana nuestra, una hermana. Y además una hermana pequeñina, tenía 15 años tirando largo cuando concibió a Jesús. Cuando dijo lo que voy a decir ahora. Isabel la saluda y ella dice, El Señor ha mirado la humildad, la pequeñez, tapei no sin, de su esclava. Esclava. ¿Qué es lo que ha mirado? Terminemos esta parte así. Dios mira. Ya tenemos una idea. Respect, sí. Dios mira. ¿Tú te imaginas lo que sería que pudieras ir por la vida? ¿Así? Tan Pancho, diciendo, Yo he sido mirado por Dios. ¿Qué debe pasar cuando Dios le mira a uno? Yo creo que le nace una estrella en la frente o algo así, ¿no? Que Dios mire. Oye, hay personas que miran y te dejan boquiabierto. Si Dios mira, debe ser de espanto. De espanto de pura alegría. Pues María suelta la palabrita. Dios me ha mirado. Uf, pues todos, todos, si somos niños, hemos sido y somos mirados por Dios. Fíjense qué palabra más buena. Lo de mirar, lo de los ojos en hebreo tiene mucha importancia. Jesús irá por la vida diciendo que tenemos ojos de trapo. Y va y dice, mirad los pájaros. Hombre, pero, míralos. ¿No los ves? ¿Tú no ves pájaros, oye? ¿Tú no ves pájaros? Mira, si ves un pájaro, ¿qué ves? Pues fíjate, este pájaro que canta y vuela tan maravillosamente, ni siembra, ni recoge, ni tiene granero. Mira, mirad las amapolas en el trigal. Mirad, mirad. Qué ojos de trapo tenéis, debía pensar Jesús. Mirad, él era hombre, pero tenía ojos de hombre y miraba bien. Su madre le habría enseñado esta palabra, respect situ militatem, miro. Mirad, esas amapolas en los trigales, que duran dos días, se visten de un rojo, que ni Salomón en toda su púrpura se vistió jamás como ellas. Y estas, ni tejen, ni hilan las amapolas. ¿Las viste vuestro Padre? Mirad, mirad. Sería una buena lección, ¿verdad? Ir por la vida mirando, de mirón, de mirón, sí, Señor. Ir por la vida mirando, mirando. Por lo que María dice, el Señor miró. ¿Y qué miró? Esto es importante. No hubiéramos dicho, bueno, mira, guapa, el Señor me miró, me miró. No, no la miró. Miró la pequeñez. De su esclava. Si no miró a su esclava. Miró a su esclava en el agujerito de la pequeñez. Donde somos pequeños, no mira Dios. Dios mira. Pero donde yo sé tanto, por ahí no me mira Dios. Entérate. Donde eres tan buen investigador, el mejor del... Por ahí no mira a Dios. Dios te mira por aquel lugar, te mira en aquel lugar, donde tú dices, yo no sé lo que debería saber, yo no acabo de estar seguro, ¿quién sabe si? Es decir, aquel lugar donde está alojada tu niñez. Dios mira la pequeñez. El niño pequeño, es niño pequeño. Dios mira la pequeñez. Qué bien lo dijo María. Dios miró, que ya es mucho. Pero no miró a su esclava, no. Hay mucho que mirar. No, no, no. Dios miró la pequeñez de su esclava. Aquel sitio y lugar donde tú titubeas, te sientes desvalido, pero sueñas, confías y crees en el futuro, tu pequeñez, que no puedes demostrar, que es tontería pura, donde eres niño, ahí Dios te está mirando. Y allí, en este momento, nace Dios. Y es Navidad. Vamos a descansar un poco.